Música Muy buenas, como no hay youtube aquí Darkos en la cabana, te vayamos una nueva sección Y de esta aprendiendo a usar el hoy del extremo, el mazo Cronomaly Si chicos, este mazo de partes antiguas, de cosas de relación con relación indígenas A quien le importa en realidad, este mazo es muy control para lo que se van Y tiene muy pocos combos, así que el video igual será un poco cortito Y recuerden que siempre tienen acá, en la parte de aquí, para saltarse la parte del video que ustedes quieran Para no querer mamarse lo que es en los combos básicos, si no quieren ver la parte del saigo O si quieren ver la parte del saigo normalmente, así que eso, así que vamos a la mesa Muy bien chicos, ahora en la mesa vamos a partir con lo que son los combos del mazo Cronomaly Muy bien chicos, el combo consta de 4 cartas, 2 en un cementerio y los que son 2 en mano En el cementerio necesitamos lo que es un monstruo nivel 3, en este caso hacer cráneo Que es el más fácil que es el cementerio Y Never Ease, que es el otro monstruo que tiene que estar en nuestro grave Las otras cartas en mano tienen que ser lo que son un Crystal Bones y un Golden Jet La jugada también, pues, mucho más segura si juegas Trapstool Para poder hacer que nuestro oponente, las trampas que tenga en el juego no sean activadas Y necesitamos sí o sí lo que es un monstruo en el lado del oponente Muy bien, es el combo muy específico, pero el que gana el duelo con un OTK Así que empecemos, como el oponente tiene un monstruo, vamos a invocar lo que es Bones en modo defensivo De forma especial, por su efecto vamos a invocar lo que es el cráneo de cristal Ambos son nivel 3 y lo que necesitamos Efecto Nebradis, vamos a invocarlo de forma especial si controla un monstruo cronoli Ahora solo podemos activar efectos de monstruos cronoli Y luego vamos a invocar el monstruo normal a Golden Jet Como activamos la Trapstool, todos estos monstruos y efectos van a pasar porque sí Muy bien ¿Qué hacemos ahora? Activamos el efecto de Golden Jet, todos aumentando un nivel Así que estos van a ser nivel 4 y estos nivel 5 Vamos a hacer Exit Lo que nos va a hacer lo que es un Huyuk, un número 36, uno de los nuevos monstruos Y con estos nivel 5 lo que vamos a hacer es lo que es un Machu Mech ¿Qué hacemos con esto? Vamos a activar el efecto de Huyuk y vamos a dejar el ataque del monstruo a lo que es 0 Con el ataque del monstruo a 0 vamos a activar el efecto de Machu Mech Con el efecto de Machu Mech activado le vamos a hacer 2400 de daño Esto es lo suficiente como para aumentar su ataque a 24008 Porque su efecto es que duplicará o aumentará su ataque en igual a la diferencia Bien Con esto ya van 2400 de daño Sumándolo a los 4008 que lo van a pasar son 7200 Sumándolo a los 2000 son 9200 Así que es un OTK de 9200 de daño el cual llega a matar a nuestro contrincante Muy bien chicos hoy va una pequeña alteración del mismo combo Tenemos lo mismo en el juego pero también tenemos que tener lo que es el campo de los Kroni Babilonia y un monstruo nivel 4 en nuestro cementerio ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar lo mismo, el mismo efecto Vamos a activar ese Vamos a activar ese Con eso estamos todo bien ¿Ya? Vamos a activar el efecto de nuestro campo Vamos a remover lo que es un monstruo nivel 4 Vamos a dejarlo acá Por el juego Y vamos a invocar otro nivel 4 Invocando lo que es Nebraisk Todo esto sumado da 11000 de daño Son 11000 de daño y por eso al jugar Uxtar nos molesta mucho aplicarlas Estas cartas nos dan un OTK muy muy fuerte combinado con lo que es probablemente Trapstone Muy bien chicos y el segundo combo también aplicando Obviamente todos queremos que se aplique con Trapstone Porque esta carta nos va a hacer que los combos del mazo Kroni sean útiles Vamos a necesitar el campo en juego lo cual nos va a ayudar el combo Una carta en Strike Strike la cual es Leviair Y Crystal Bone en mano Y en el cementerio necesitamos 2 Kroni de nivel 4 O 2 Kroni de nivel 3 dependiendo de los monstruos del exit que queramos hacer Este combo hacemos Insta Exit 2 veces Osea vamos a hacer Bones Vamos a invocar si o si un monstruo en el 3 Así que si o si necesitamos un monstruo en el 3 Vamos a hacer Exit Y vamos a hacer lo que es Leviair Con Leviair en juego vamos luego a activar el efecto del campo Vamos a remover no se Este monstruito Listo Y vamos a invocar no se Golden Jet Con Golden Jet en juego Vamos a aplicar el efecto de Leviair Vamos a invocar el que removemos Y vamos a tener la opción hacer Exit de rango 5 Como son Pleiades y Machu Mech O cualquier Exit de rango 4 Es un Exit de rango 3 Y escribimos monstruos de nivel 3 Entonces esa es la jugada del Insta Exit En este caso aplicamos efecto Y vamos a jugar un Pleiades para levantar lo que tiene el oponente atrás Osea al monstruo que tiene adelante Y poder atacar Muy bien chicos Ese es el otro combo que les quería enseñar Muy bien chicos Vamos por la parte de cartas recomendadas Y vamos a empezar con las cartas que podemos hacer Recuerden que el mazo al ser Chromaly Se puede jugar de varias formas Se puede jugar que es Con puros Chromaly Con artefactos Con manos Con Star Seraph Con los Heroic Challenge nuevos Incluso con Trapped Así que vamos a mostrar La primera carta es Trapped Esta carta es demasiado buena en este mazo Ya que además de su forma control Que juega demasiadas trampas Jugamos Trapped Para poder hacer lo que es Los combos más fuertes del mazo Que son los OTK Muy bien También podemos jugar Lanza Para proteger lo que es Nebra Nebra dice Si le tiran Fiendis Si le tiran Breakthrough Si le tiran cualquiera de esas cosas Que le tiran efectos Nos va a complicar Así que Forbidden Lanza Es una muy buena opción Para proteger a nuestro Nebra También jugamos Pod de la Dolidad Esta carta es demasiado Demasiado buena Porque nosotros queremos Que Nebra Ice Llegue a la mano Entonces que necesitamos Robar Robar Como queremos buscar primero El Nebra Ice No nos importa Hacer lo que es El Special Summon Así que no nos va a afectar También jugamos Podemos jugar La Star Goblin Para más consistencia Lo mazo se basa en Intentar sacar el Nebra Chicos Sacar el Nebra Lo primordial en esta baraja Si no sacas Nebra Va a estar muy 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 complicado La siguiente carta Cuando esté en Oden Obviamente Esta carta solo aplica Cuando esté en Oden Es Instafusion Instafusion En el mazo Cuando esté en Oden Va a ser una carta Demasiado buena Vamos a activarlo En Oden Invocamos Nebra O cualquier cosa Y vamos a poder seguir Combiando 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 Si tuviéramos un Golden En el Cementerio Vamos a poder hacer Más combos Muy bien La siguiente carta Dependiendo del Jhin Que juguemos Podemos jugar Hoy a la Dicotomía Esta carta Va a barajar cartas De nuestro Cementerio Dependiendo si juega Artefacto Vamos a poder barajar monstruos No creo que con Artefacto Funcione mucho Con Traptree Ya que juega Planta e Insecto Con Manos Que juega Fuego y Agua Con Star Seraph Juega A Así que justo Tienen los 3 Dependiendo de bien Si usaste cartas De los Treg Y así Esta carta Es muy 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 opcional Pero no significa Que no se pueda jugar En el mazo De los Engines Tengo solo 2 Acá actualmente No tengo Las manos están prestadas Los Artefacto No los tengo Los Seraphs Son muy caros Etc Así que vamos a empezar Uno de los Engines Que también puedes jugar Son los Ciber Dragones El mazo como puede Pompear monstruos Hasta nivel 5 Es muy útil Juegar Ciber Dragones Por ejemplo Juego Dragón Golden Jet Y tengo un Playades Por ejemplo Pero no muy recomendando Este Engines Porque es muy muy Inconsistente El otro Engines Para hacerlo mucho más Control Son las Traptreex Las Traptreex son muy 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 control Jugando 3 Traptreex Mirmeleo Dos Dionea Lo que son Un Botombless Con una Traptreex Traphole Nightmare Ya le das al mazo Un cuota de control Y más si la activas Con Soul Charge Vas a poder recuperar Una carta Y además Vas a poder Pompear una de las trabas Y destruirla Muy bien Son como pequeñas cartas Que te pueden ayudar Para lo que es el mazo Que estamos presentando Hoy día Bueno chicos Vamos con la parte De la simulación De una mano Vamos a barajar un poco Vamos a barajar así Así, así, así Vamos a apostar Vamos a hacer la simulación De corte Y vamos a ir primero nosotros Así que vamos a ver Las 5 cartas Que nos van a salir La primera es Substar Goblin Lo cual nos puede acelerar Un poco el mazo Tenemos Botombless Tenemos lo que es Golden Jet Una de las partes del combo Tenemos duality Así que podemos acelerar Mucho más mazo Y ya partimos con lo que es Nebradisk Como partimos primero Esta mano es muy beneficiosa ¿Por qué? Juegamos Nebradisk Y vamos a empezar a buscar Las cartas para achicar más ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar Cranio Vamos a actuar su efecto A mandarlo al cementerio Y vamos a buscar Otro Nebradisk ¿Para qué? Para seguir la cadena de búsqueda De nuestra baraja Ya que Nebradisk Como tener Stratos O tener muchas veces A Alius en juego Muchas veces Pero solo esto Va a hacer que busque Muy bien Con estas manos Vamos a activar lo que es Duality Con Duality vamos a subir Las 3 primeras Esta carta no nos sirve El Stratos no sirve más Y ahora Duality Entre estas cartas Yo elegiría la Stratos Para poder proteger después La caída del siguiente Nebradisk O si nos sale el combo El siguiente turno Así que vamos a barajar Vamos a partir Vamos a partir de nuevo Y vamos a activar lo que es Upstar Goblin Le vamos a dar mira al oponente Pero vamos a sacar una carta Y es Fienditch She Con esto ya en juego Vamos a setear estas 3 1 2 3 Nos quedamos con otro Searching en mano Una parte del combo Otra parte del combo Nuestro cementerio Y vamos a tener Para un monstruo fuerte Para un efecto peligroso Y por si nos quieren negar Las siguientes Las quieren hacer algo A lo que es el siguiente Nebradisk Muy bien Muy bien chicos Vamos con la siguiente simulación Ahora vamos a hacer Partir segundo Es más peligroso partir segundo Este más Porque el Nebradisk Es una carta que tú no quieres Que te neguen Así que vamos a ver Las primeras cartas Partimos de nuevo con Nebradisk Vamos a partir también Con el Barco del Combo Partimos con Soul Charge También en mano Así que Nos puede desfavorecer mucho Esta jugada Partimos con Divensional Prision Y otro Nebradisk Esta jugada Vamos a ver la sexta carta Y un Rajekis Simulando que Si nuestro oponente Es un mazo Que digamos Chadol O un mazo como Negros Vamos a jugar esta carta Tranquilo Y no nos va a molestar Si nuestro oponente No usa tela No nos preocupa Lo que es la alfa Entonces vamos a intentar Hacer Rajekis O algo así Así que primero ¿Qué harías normalmente? Jugarías de nuevo Nebra Con Nebra ahí Vas a buscar lo que es Calavera Siempre vamos a buscar Lo que es Calavera Así que no la tengamos en mano Vamos a descartarla Y en este caso Vamos a buscar un Golden Jet ¿Por qué? Porque ya tenemos Nebra Entonces estamos buscando Lo más probable El combo Si es que quieres hacer el combo O quieres hacer Star Si puedes buscar Golden Jet O lo que es Nebra Muy bien Vamos a setear lo que es Nuestra Dimensional Prision Y ahí vamos a hacer Lo que nuestro jugador quiera Lo más probable Que si es un Necro Va a tirar su Trichulita Va a nichearnos 3 Y cosas así En el caso de que el Necro Sea un mazo Que no nos pueda tirarnos Trichula Lo cual es muy raro Si nos ataca con cualquier cosa Tenemos lo que es Dimensional Prision Partir segundo En este mazo No es beneficioso Porque se beneficia más De lo que es partir Primero Muy bien chicos Vamos con la última simulación De mano Vamos con la de 5 cartas Porque volvemos a partir Primero chicos La parte más beneficiosa De nuestro mazo Y vamos a partir Sacamos una Dimensional Prision Partir primero Ahí tenemos esa carta Partimos con Nebradix De nuevo en mano Las dos siguientes cartas En Upstart Goblin Y Bottomless Traphole Y la siguiente carta Es Mirror Force Esta mano Es lo mejor Que nos puede haber salido Porque vamos a partir Con Nebra Vamos a buscar Cranio Vamos a buscar otro Nebra Y podemos decir Que ahora estamos usando Nebradix Beatdown Porque vamos a solo jugar Con Nebra en este instante Vamos a barajar nuestro mazo Vamos a activar Upstart Goblin Para sacar una carta Y vamos a setear Toda la Vida Boca abajo Como ven Con el puro Nebra Ya tenemos un control necesario Porque el monstruo pega 1008 Es un monstruo que pega fuerte Tenemos atrás una carta Que es Mirror Force Lo cual destruirá Un spamio masivo Bottomless Por un monstruo peligroso Dimensional Prision Para otro monstruo peligroso Y Fendi Chain Para un efecto peligroso Entonces tenemos Total defensa Y un monstruo Es como jugar Sotera Knight En este caso Es como bajo de Neb Busco otro de Neb Juega Algo así parecido Pero es muy buena Esta mano Muy bien chicos Vamos con la parte Que es el side Contra Lo que es el mazo Porque esta es para la parte De los jugadores Que no les gusta el mazo Y quieren ver Como jugar contra el Así que empecemos La primera carta Que tenemos De nuestra selección De cartas negras Es Effect Veiler Effect Veiler Porque sabemos Que si negamos El efecto De lo que es Nebredis En la parte del combo Si negamos Efecto De cualquiera de estos dos El mazo pierde Velocidad Sobre todo Al negar el efecto De él Pierde velocidad Entonces no queremos Es una carta Que se puede usar Contra este mazo Y es muy factible Para la que es el Nebredis O para lo que es El Golden Jet Para que no podamos Finiquetar lo que es Nuestro combo Muy bien Vamos con la siguiente carta Es una carta Que todos odian O muchos quieren Que esté a 3 Es Thunder King Reijo Esta carta no nos deja Agregar ataque 1009 Así que Ninguno de estos Monstruos Chromali Se lo puede sacar Y además Cualquier invocación Que haga esto Se lo va a negar Si lo tributa Y además no podemos buscar Entonces si nosotros Juegamos Nebredis Y no buscamos El mazo pierde Pierde mucho Y además Cráneo También busca Entonces ya son dos cartas Que pierden Hace que pierda velocidad Lo que es el mazo Vamos con la siguiente Es un hechizo Y se llama System Dawn Chicos los monstruos buenos De este mazo Que son los monstruos nivel 4 Y los monstruos rango 4 Y rango 5 Son máquinas Entonces si está en este un juego Y no te has logrado ganar Actemos System Dawn Removeremos todos los que están En nuestro cementerio Removeremos todos los que están En campo Y el monstruo va a explotar Y perder mucho mucho camino Porque vamos a tener que jugar Solo con monstruos de tipo rock La siguiente carta chicos Es lo que es Skilled Este tiene Necesitamos su efecto Necesitamos su efecto Necesitamos su efecto Necesitamos su efecto Y Bones También necesita su efecto Skilled es una carta Que nos va a jugar mucho Pero mucho en contra Ya que este mazo Depende demasiado De lo que son sus efectos Solo cráneo Se salva de esta carta Pero más allá de eso El mazo Pierde mucho Mucho potencial La siguiente carta chicos Es una carta que se usa mucho En el formato Y se llama Minecrash ¿Por qué Minecrash? Vamos a ver Que tenemos un Searcher Otro Searcher Minecrash puede decir Cráneo O puede decir Nebradis Cuando ya lo busque Si tenemos dos en mano Por eso normalmente Yo no busco otro Nebradis Cuando tengo otro Nebradis Para protegerme Lo que es la Minecrash Muy bien La siguiente carta Es Catastrofe Malevolente Porque el mazo Nebradis Se caracteriza Porque todas sus variantes Excepto la Cierda Y la Star Seraph Son variantes de control Se dan tanto Que nos molesta mucho Y Catastrofe Malevolente Es una carta Que nos puede ayudar Demasito La siguiente carta Que tenemos chicos Vamos a dejar esta Para el final Tenemos Espejo Atrapaluz Todos son luz Todos son luz No tengo que explicar más Todos lo son Muy bien Y la última carta De nuestra sección De cartas Para Soy Deck Es Mistake Una carta Que no nos permitirá Agregar Cartas De nuestro mazo Y estas dos cartas Son el target De Mistake Muy bien chicos Muy bien chicos Y hasta aquí Llega el video Recuerden comentar Y suscribirse Le like al video Le mando un saludo A todos mis compañeros De Youtube Le mando un saludo A Androx Le mando un saludo A Yugi Illuminate Le mando un saludo A la ChicoBuyin A Mariale A Redox A NecroFaceTCG NecroFaceTCG Perdóname amigo Nine Y eso El Queren Pueden pedirme Cualquier mazo En los comentarios Ahí yo tengo que Ver si puedo hacerlo Porque normalmente No tengo todos los mazos Y tendría que pedirlos Estudialos un poco Entonces por eso Estos videos se demoran más Estuve testeando Lo que era el mazo Antes de hacer la sección Así que por eso Igual puedo Explicarles lo que es Algo básico del mazo Que serían los combos Que vieron Recomendaciones con el mazo Estos dos tienen que estar Si o si Este no es tan necesario Pero estos dos Tienen que estar Así o si Como jugar Contra cualquier otro mazo Es un mazo control Imagino que estás jugando Satellite Puedes jugarlo Como Satellite Como quieras Así que eso Nada más que decir Recuerden comentar Si utilice De la que el video Todas sus dudas En la caja de comentarios Nos despedimos De otra nueva sección De aprendiz De usar el En este caso El episodio Desde el mazo Kronoli Nos vemos Adiós 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 Adiós